Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita, explorar tu cuerpo entero Y esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Y yo te acariciaré, me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis dudas de amor, me haré tan feliz que nunca podré olvidar Y esta noche Ay, con cariño para la gente de Facebook Facebook Dímelo, bueno Yeah No Todo el mundo, todo el mundo, por favor, conmigo cantando ese coro que dice esta noche Quiero escucharlo a todos, dice ¿Quién está? Ay, qué rico Saludito al Perú, al tipo del swing Ahorita me guindo Es la cosa que rico, bueno, vamos a seguir gozando, vamos a seguir disfrutando No, se me distraña La güira o nada, la güira o nada, manganzón No, se me distraña Gracias.